Vamos a seguir entonces con otras cosas. Aquí además cambiamos de tablas, igual relajamos un poco. Vamos a, como siempre, pasito a pasito, en cuanto no se entienda algo, pararme en ese momento y que vaya quedando claro, ¿vale? Listar todos los nombres de familiares junto con el nombre del empleado del que son familiares. Vale. Lógicamente, ya veis por dónde van los tiros, ¿no? El problema siempre está en cuando añado lo de junto con el nombre del que son familiares, porque entonces necesito consultar otra tabla. Ojo que también en el examen va a ser una tabla nueva. Acostumbraros a, esta ya la tenéis muy dominada, ¿no? A lo de siempre de veniros, echar un ojo a esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué necesitamos. Me están pidiendo todos los nombres, todos los nombres de familiares justo junto con el nombre del familiar del que lo son. Entonces, ¿qué tablas voy a necesitar? Pues, por un lado, en familiares es donde tengo el nombre de los familiares, lo voy a necesitar seguro, porque además me dice todos los nombres de familiares. Entonces yo ya, vamos a ir haciendo un borrador. Como punto de partida, select nombre From Familiares, ¿no? Con esto, de primeras, tengo todos los nombres de los familiares, que supongo que cuando, que lo de siempre, donde pone nombre, nombre y apellidos, lógicamente. El examen esto también es para tenerlo en cuenta, ¿no? El examen conectable... No, 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 a ver, no te voy a poner una consulta mal porque te hayas olvidado de poner los apellidos, si no lo dejo específicamente claro, ¿vale? No, no, no. El select no es lo más importante, ¿vale? Que pongas una columna de más, ahí es donde sí que me planteo... Vamos a ver, el punto de partida es que la consulta tiene que estar bien, y es blanco-negro, o está bien o está mal, ¿vale? Esto luego, al final no soy tan duro, y evidentemente cerradas de estas no... Si es porque te olvidaste de poner los apellidos, la tendrías bien, ¿eh? ¿Vale? No, no. ¿Puedes contratar las respuestas? Si no te lo pido explícitamente, no lo voy a exigir. A ver, no tenéis que ser adivinos lo que te pida. Si la has interpretado de una manera razonable, y luego ves... Os voy a enseñar la solución y me puedes decir que lo interpreté así. Si tu interpretación es, aparte, es más que probable, porque, claro, es el problema de siempre, lo mismo que me pasó con este examen. No es lo mismo cuando ves la pregunta y la piensas sin haberla visto antes que cuando tú redactas la pregunta porque ya sabes lo que quieres. Entonces, es más que probable que en alguna pregunta, después me digáis, yo la interpreté así, y yo me dé cuenta, vale, es que es una interpretación válida, y os la dé por buena. No pasa nada. Y si no, coño, en el examen me preguntáis. En el propio examen. Vale, estaré por aquí o en el otro aula. Eso me recuerda que sí, os mandaré un email porque en algún momento, como vamos a necesitar dos aulas para el examen, algún grupo se va a tener que venir al otro aula para ir montando el chiringuito, para instalar el maíz, para no perder tiempo el día del examen. Vamos a hacerlo en el aula de francés. Dos aulas para allá. Bueno, la llaman aula de francés, que ya no es de francés. Es de FP básica. A ver, la única que está libre de tarde. Pero bueno, eso yo os lo comentaré. Bien, nada, nombre y apellidos. Esto es porque los enunciados están de que antes no tenía separados en nombres y apellidos, vale, pero nada, lo especificaré. A ver, es verdad que, oye, luego a la hora de redondear para arriba o para abajo, quien se dé cuenta de detalles, claro, si tienes una consulta, la pruebas, y ves que tienes ahí un listado en el que pone Pepe, es lógico que te des cuenta de, coño, aquí falta algo. Esta consulta, este resultado, tiene algo raro, ¿no? Pero no iba a ser estricto con eso para nada. Bueno, entonces, estos son todos los nombres de familiares. Bien, de primeras, punto de partida. Ahora me piden también, junto con el nombre del empleado del que son familiares. Entonces, ¿dónde tengo el nombre del empleado del que son familiares? En la tabla empleados. Y la tabla empleados está relacionada con familiares a través de familiares empleados. Entonces voy a necesitar dos joins. Combinando esta tabla con esta y esta con esta. ¿No? Bien, entonces, vamos en orden. Familiares, primero haremos un join con familiares empleados. Vamos a hacer la primera aproximación, que es todos los familiares junto con el ID del empleado. Y luego sacamos el nombre del empleado. Entonces, tengo estos familiares. Voy a... Vamos a mostrar su ID mientras lo hacemos también para que... A ver qué pasa. Esta es la tabla de familiares tal cual. Creo que se entera, no sé si hay algo más. No, bueno, el parentesco y eso. Entonces, ahora voy a hacer un join con familiares empleado. ¿Bajo qué condición? Que... Me faltan los alias. F... Y F... La voy a poner en mayúscula. Familiares punto... No. Sí, familiares punto ID. El ID de la tabla familiares, que es la clave primaria. Es la que es referenciada por la clave foránea familiar dentro de la tabla familiares empleados. Bien. Entonces, ahora ya tengo un join con esta tabla. Yo ahora mismo podría mostrar también familiar empleado punto familiar para comprobar que coincida este ID con esto. Y... Eh... Eh... Familiar empleado punto empleado para ver el ID del empleado del que es familiar. Si hago esto, pues tengo aquí efectivamente, este ID va a coincidir siempre con familiar, porque es lo que impone la regla de combinación. Con lo cual, este ID, pues ya lo quito de aquí, que no me vale de mucho. ¿Vale? Y me salen... Pues ahora me salen 14. No sé si antes... Supongo que me salían los mismos. ¿Por qué? Porque en este caso... Uy... Eh... Aquí... Vale. Este caso, que era el que teníamos al principio, nombre y apellidos de familiares, tenemos también... Tenemos 13, sin embargo... Ojo, ¿eh? ¿Y esto? No tiene sentido eso. Miré yo mal antes. Join familiares... Ah, no, esto es porque alguien se repite. Vamos a ver que me sitúe. Aquí pasamos a 14, sí. Esto viene siendo, después del join, porque algún familiar tiene dos empleados familiares de él. Es común a dos personas. Y entonces, al repetir... Algún familiar se está repitiendo ahora. Vamos a ordenar aquí. El 11, 31, 101, 102, este, 111. Luego, no sé si... Nada más, ¿no? Sí. El 111 vemos que se repite. Familiar 111. Lo es del empleado 11 y del 31. Vale, entonces, al hacer el join, se duplica esta fila. Por eso tenemos una más después del join. ¿Se entiende? Bien. La pregunta primero sería, ¿tendría sentido algún left o right join aquí? Antes de nada. Claro. No, no tendría sentido... No, bullying no. Todo familiar debería estar presente en la tabla familiares empleados. Vale. Eso es un análisis a nivel conceptual. A nivel relacional no hay nada que nos obliga a que sea así ahora mismo. ¿Qué pasa? Deberíamos diseñarlo así. Eso lo tenemos que hacerlo con triggers. Todo esto que sigo insistiendo que llegaremos. Entonces, si ponemos el left join, nos curamos en salud para ver todos los nombres de familiares. Y si algún familiar no está vinculado con un empleado, detectamos el error. Si yo te pido esto, acepto los dos. Vale. Aquí no sería necesario tener en cuenta que ahora las explicaciones que estoy dando me estoy parando con cómo razonarla hasta el final y tal. No voy a exigir tanto, ¿vale? Va a ser más claro normalmente cuando haya un left join o así, para el nivel que voy a exigir en el examen. Pero aquí en principio, si yo asumo que todo familiar tiene que estar en familiares empleados, lo cual es una asunción perfectamente razonable, puedo hacer un join y ya está. Eso es lo normal. Si quiero ir un paso más allá, podría tener un left join y en caso de que pase algo raro, lo detecto. No va a ser el caso porque ya vimos que daba un resultado más que no era por ese motivo. No hay ninguno que tenga un empleado a nul, ¿vale? Tengo lo mismo, con un left join y un inner join. ¿Claro? O sea, la primera, por ejemplo, la solución correcta es con un inner join perfectamente. Lo que pasa es que para explicarlo dije, si considerásemos que, en el hipotético caso, que yo aquí para probar esto hice un alter. Pero en principio no, en principio todo empleado tiene un departamento porque lo hemos puesto en not null. Si hay un not null ahí, no hay posibilidad de que vaya a ser distinta la solución. Entonces aquí un inner join es perfectamente válido. Claro, es verdad que como estrategia, digamos que ante la duda, igual te curas en salud. No te lo voy a poner mal, mejor que sobre que falte. ¿Dónde estaba? Vale, estas las vimos aquí. Bien, entonces, en este caso, podríamos tener la duda, ¿vale? Pero bueno, ya digo, podría estar bien con un join. Vamos a dejarlo por ahora así. Entonces, familiares con eso. Todos los familiares junto con el nombre del empleado, que son familiares. Pero bueno, si especifico todos los nombres de familiares, me gusta más. En este caso creo que el left está justificado. Por eso de que no está la restricción a nivel lógico, ¿vale? Yo tengo todos y de quién es... Yo quiero un listado de todos los familiares que hay y de quién son familiares. A lo mejor lo quiero precisamente para eso. Para asegurarme de que todos los que están, todos los familiares, lo son de alguien. Para revisar. Que no ha habido errores o que no he despedido a alguien y mantuve al empleado familiar. Es que es ese tipo de errores que te pasan por no tener triggers. Por no tener esas cuestiones de diseño que se te acumula y hay gente que quedó ahí. De hecho, ya adelanto que estoy jugando un poco con eso en el enunciado del examen por ahora. Estoy aprovechando para repasar cosas y las preguntas que hago. A veces algunas tienen una pequeña introducción de... Dado que se hizo este error de diseño, queremos confirmar esto. Esto no es que sea una pista para el examen. Simplemente ayuda a dejar claro lo que pido. Bien, junto con el nombre del empleado del que son familiares. Vale, podríamos partir de esto. Entonces se entiende, ¿no? Familiares y tenemos la clave del empleado. Ahora lo que queremos es el nombre de ese empleado. Pues queremos, nada, pegar aquí a la derecha. O sea, combinar esto para a la derecha de este empleado ponerle su nombre. ¿Qué hacemos? Pues nada, otro join con empleados. Condición, misma historia, empleado.id igual a familiares empleado.empleado. La clave primaria del empleado está siendo referenciada en la tabla familiares empleados. O sea, esta condición de aquí es básicamente esta interrelación de aquí. Este familiar, esta clave foránea, referencia, este id. Y la otra condición, esta condición de aquí, es esta interrelación. Esta clave foránea, referencia, aquí. Repasando. Ok. De esta manera, ahora podría pasar básicamente de las claves estas y sacar directamente e.nombre, e.apellidos. Apellidos. Y. Ah, claro. Y ahora, ¿cómo estoy haciendo? Claro, ahora esto se vuelve ambiguo, ¿no? Entonces, este es el nombre del familiar. Estos son los apellidos del familiar. Esto es el nombre y los apellidos del empleado. Bien. Y ojo, aquí sí que es razonable. Oye, revisad cómo sale. Nombre, apellidos. Nombre, apellidos. Evidentemente no son nombres de columnas en el resultado. Son claramente confusos. Entonces, aquí sí tendría sentido poner por lo menos algo como as, nombre familiar, ¿no? Y aquí as, nombre empleado o algo por el estilo. Aquí ya me voy a la solución. Ah, bueno, una cosa. Y aquí, en caso de... Como he optado por un left join, lo arrastro, ¿vale? Por el mismo motivo que ya habíamos visto. De que si no... Si no pongo aquí un left join, también es como si este no lo pusiera. Porque voy a perder los mismos casos, ¿vale? Este left join no cumple otra función. Porque como viene una tabla de NNM, no tiene mucho sentido. Que no puede ser, a no ser aquí ya sería un error de diseño grave, ¿no? No se puede dar que en familiares empleados haya un empleado que no esté en la tabla empleados, ¿no? ¿Tenemos claro por qué? Por la clave foránea. La clave foránea garantiza que todo empleado que esté aquí, esté aquí. Y este es el motivo por el que hay que definir esa clave foránea. ¿Bien? Ojo, no es lo mismo. Tú puedes tener aquí un familiar que no... Aquí hay una diferencia importante. Ah, sí. Claro. El motivo por el que un familiar de aquí tiene que estar aquí es conceptual. Sí, 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 entiendo. El que un empleado de aquí no esté aquí es imposible a nivel relacional. El diseño que hemos hecho lo impide. Este left join podríamos hacer un insert que generase, que tuviese sentido. Sí. En la tabla familiar. Claro. Esto es en la tabla que existe. A ver, esto es importante la diferencia. ¿Y a nivel conceptual? Ajá. O a nivel... Ok. Pero es muy importante entender eso, que esto puede pasar y esto no. Entonces, este left join está solo arrastrando lo de aquí. Bien. Con los alias ya no me rayo porque los tengo por aquí. Me parece... ¿Veis? Aquí ya hice... Aquí la manera más elegante de hacerlo. Y además, como... Si en el examen tenéis algo así, normalmente cuando haces uno ya es copiar, pegar y cambiar los alias. Entonces, aquí ya veis, esta línea es igual que esta. Entonces, el clásico control C, control V, el gran amigo de los programadores. Y cambiar aquí por el alias que sea. Entonces, pongo familiar y empleado en dos columnas. Y así, pues queda más elegante. Para el informe final. Bien. Vamos allá. Continuamos. Voy a quitar aquí esto. Bien. 212. Venga. Por cada proyecto que tenga al menos un empleado trabajando en él, obtener su clave y nombre, nombre del departamento que lo crea, cantidad de empleados. Vale. Luego es añadirle cosas que creo que ya están explicadas de antes. Vamos a partir de cada proyecto que tenga al menos un empleado trabajando en él. Bien. Y obtener su clave ya es lo más lógico. Entonces, vamos a intentar empezar por esto. Lo de siempre también. No sé si os contaron el clásico concepto teórico este de programación de divide y vencerás. Bueno, pues eso aplica todo. Y hacer las cosas por partes. No os asustéis. Esto pasa mucho también. Es que es muy difícil porque es muy largo. Ya, pero son cuatro pasos sencillos. Es ir haciendo uno tras otro. Saber lo de siempre. Pensar en cajas negras. Utilizar el width si tenéis dudas. Si os facilita. Hago la primera parte en un width y le pongo un nombre. Así sucesivamente. Bien. Ya veremos más ejemplos de eso. Es que ahora no estamos usando muchas subordinadas. Algunas de esas también se pueden solucionar con subordinadas. Bueno, a ver si encuentro alguna. Vamos por partes. Entonces, por cada proyecto que tenga un empleado trabajando en él. From. Entonces, ¿qué tengo que consultar en principio? Probablemente, nos venimos aquí, ¿no? Y vemos proyectos. Por un lado tenemos proyectos. ¿Y cómo se relaciona con empleados? Pues está por aquí perdido proyectos empleados. Entonces, ¿cómo sé aquellos proyectos, la clave de aquellos proyectos en los que hay al menos un empleado? Realmente consultando solo esta tabla, la que relaciona proyectos y empleados. Entonces, me vengo aquí, from proyectos empleados. Voy a ir poniendo el alias, porque luego sí que me hace falta. Proyectos empleados punto proyecto. Bien. Si yo hago esto, en principio tendría los proyectos que tienen algún empleado, porque asumimos que efectivamente la tabla está bien diseñada. Ya no vamos a volver en esto, ya no rayamos cuando expliqué las de un script. ¿Qué pasaría si no los tuviera? Pero si hago esto, lo único que los proyectos me van a salir repetidos algunos. Los que tienen más de un empleado, ¿no? Por ejemplo, aquí el 13. Para mostrar los proyectos que solo tienen algún empleado, hago un distinct. Ahora mismo tengo tal cual las claves de los proyectos que tienen algún empleado trabajando en él. Son solo estos cuatro. ¿Vale? Esto es recurrente, que me lo preguntan mucho. Vamos a ver. Esto lo había explicado bastante bien, Nuria, un día. Lo de... Cuesta tiempo. El listing elimina duplicados. El groupby agrupa. No tiene sentido que utilices un groupby si no vas a aplicar funciones de totalización. Entonces, en este caso, yo lo único que quiero es eliminar duplicados. A lo mejor luego tengo que cambiarle un groupby. Ahora voy a leer el pronunciado, ¿no? Pero el tema es que tú metes un groupby si vas a hacer alguna suma, algún count, algún max, alguna media, etc. ¿Por qué no te metí un groupby porque cantidad de empleados trabajando en el proyecto? Ah, bueno, sí, sí. Pero es que lo voy haciendo por partes para enfatizar lo que es el proceso y lo que decía antes de irlo subdividiendo en problemas. ¿Y otra cosa? También me sucede a mí la duda. O sea, tú ahora mismo no tienes que consultar la tabla proyectos porque solo necesitas a aquellos que tengan algún empleado. Te estoy facilitando la consulta. Si necesitases todos, te vienes a proyectos y lo mismo que acabamos de hacer. Hago un left join de proyectos con proyectos empleados. Yo así, por ejemplo, podría mostrar una consulta simple que si no está por ahí debería estar también. Podemos hacer una previa aquí. ¿Dónde estoy? Aquí he mostrado con el listing todos los proyectos que tienen al menos un usuario. Si yo quisiese todos los proyectos con el número de usuarios que tiene. Por un lado, si cambio esto y meto un group by, aquí, vamos por partes, para repasar todo. Group by, pues lo mismo, p.proyectos. Si yo hago esto, tengo el mismo resultado. ¿Qué pasa? Que esto, computacionalmente, probablemente sea más costoso. Entonces, no es necesario hacerlo así. No estoy agrupando porque solo estoy eliminando duplicados. Cuando no puedo hacer el listing y sí tengo que hacer esto, es cuando aquí le meto un count empleado, por ejemplo. Y yo ahora mismo tengo cada proyecto con el número de empleados que trabajan en él. Ojo, solo cada proyecto en el que hay al menos algún empleado. Estoy perdiendo los proyectos que tienen cero empleados. Si quiero todos los proyectos, necesito consultar primero todos los proyectos en la tabla proyectos. Hago proyectos y aquí sí que claramente necesito un left join, precisamente para poder tener proyectos, para poder tener aquellos que no están presentes en la tabla de relación, vinculados con ningún empleado. Si yo hago ahora esto, voy a tener el group by no va a ser por p, claro, va a ser por p, pid será el id del proyecto. Que es también el que voy a mostrar ahora aquí. Count cuento p empleado. Vale, creo que sería así. Me falta algo más. Ah, el on, claro. Estoy tonto. Evidentemente, todo join tiene que ir con un on, lógicamente. ¿Cuál es la condición aquí? Pues que la clave primaria de proyectos, que es el id, está siendo referenciada por la tabla nm, por la clave foránea, proyecto. Y ahora, vale, ahí lo tenemos. Ahora ya me salen más. Me salen los cuatro que tenía, con el mismo resultado, pero además tengo aquellos que tienen cero. Porque el left join, esos los junta con tablas, con filas a nul. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Los que se incorporaron, ya que estamos de repaso. Bien. Esto, entonces, está claro. Perfecto. Si yo ahora quiero... Su clave y nombre... Ah, bueno, perdón, pero es que me pide el nombre, con lo cual el join lo necesito igual. Bien. Si yo aquí quisiese, ya que tengo esta, ¿no? Lo mismo que estaba haciendo, ya que tengo esto. Si quiero también el nombre de ese proyecto, puedo hacer proyecto.nombre. Y tengo todos los nombres, con su proyecto y el número de empleados que trabajan en él. Y esto, como ya es otra cosa, vamos a dejarlo. Ahora bien, como me está diciendo, por cada proyecto, que tenga al menos un empleado trabajando en él, y esto también, a tenor de lo que me preguntabas antes, Marcos, pues este es un caso claro en el que, al contrario, aquí la solución correcta es quitar el left join. Aquí quiero solo un join específicamente. Quiero esto. Son estos cuatro los que estoy pidiendo. Bien. Y ahora sí, necesito el departamento que lo crea. Bueno, vale, me vengo aquí y veo que los proyectos están vinculados, tienen una interacción con departamento. ¿A través de qué? De una clave fuera ni aquí, departamento coordinador, que referencia número de departamento. Departamento coordinador igual a número de departamento va a ser lo que vaya en el on del nuevo join. Entonces, voy a hacer una combinación. Uno, todo esto, como proyectos, ya la tengo aquí. Ahora combino con departamentos. Departamentos de... No sé, y el de dos este me sale porque me falta un punto y coma. Y aquí me falta otro punto y coma. Y no sé qué me pasó, que me estaba dejando puntos y comas por todos, ostras, en todas las consultas anteriores. A ver, aquí ya no. Bien. Estaba aquí. Bien. Entonces, uno a departamento, si le pongo la condición, que va a ser que proyecto.departamento.coordinador sea igual a departamento.num. El número del departamento. La clave foránea, referencia a la clave primaria. Bien. Entonces, eso ahora me va a permitir... La cantidad de empleados ya la tengo. En realidad, esto me va a hacer falta igual y lo único que me falta es el nombre del departamento. Pues de departamentos, nombre. Bien. Tengo, como siempre, dos nombres. Entonces, un empleado, clave y nombre del proyecto. Lo puedo dejar así porque ya sé de qué estoy hablando, pero en esta, por lo menos, tengo que añadir as departamento. Para tener claro que no es nombre nombre. Que el nombre es de cada cosa. Y la suma de empleados será el número de empleados. Bien. Y pues ya la tendríamos. Ahí está. Cada proyecto, el departamento coordinador y el número de empleados que tiene asignados. ¿Alguna duda? Vale. Y la solución previa parece que debe ser idéntica, ¿no? Con la única... Ah, bueno, ya lo comento aquí. El excluir denunciados, proyectos sin empleados, no es necesario hacer un outer join. Y además, por el mismo motivo, fijaos que aquí estoy accediendo directamente a la clave foránea proyectos de proyectos empleados. Porque en este caso este on sí se cumple, ¿no? Si fuera un left join, recordáis que no podemos hacer esto, ¿no? Porque esto va a estar a nul para aquellos proyectos que no estén en esta tabla. Esta columna pertenece a esta tabla, que es la NM. Es donde es... Esto es una clave foránea. Que se relaciona, es esta, que es igual a esta. Pero en caso, podría haber en esta, en la tabla proyectos, proyectos que no estuviesen aquí, en la NM. En caso de que hiciésemos, en este caso, un right join... Si hacemos un right join, este proyecto... No sé si de hecho dará error... Bueno, no, aquí... La clave nos sale a nul, que no tiene sentido. Claro, yo estoy haciendo un right join hacia proyectos. Me dice que hay un proyecto más, que es el proyecto 30, pero sin embargo me pone su clave a nul. Vemos que lo lógico sería que aquí tuviese... Esto, el id... Para que esto no salga a nul, sino que salga ese id. El id 30, que es el del proyecto 30. Por el right join, ¿vale? Pero como es un inner, me da igual usar una que otra. En un inner join... Una vez tengo esta igualdad, puedo elegir una u otra, porque son iguales, como columna. ¿Vale? Dejo las dos ya, de hecho, así para que se entienda. ¿Vale? Pero estás obligada en aquellas columnas que sean ambiguas. Por ejemplo, aquí tengo p nombre y d nombre. Si yo pongo nombre a secas, me va a dar un error porque no sabe a cuál me refiero. Pero proyecto solo hay una. Solo hay una columna que se llama proyecto. Entonces, en este caso no hay confusión. Porque proyecto es como le llamé en la tabla NM, en la que relaciona proyectos y empleados, pero se corresponde con id en el otro lado. Esto es lo mismo que esto, ¿eh? O sea, yo puedo hacer esto... No, a la tabla de proyectos y empleados. No, a la columna. Vamos a ver. Aquí, yo tengo empleados... Madre mía, como lo he liado ahí. Yo tengo empleados, proyectos, proyectos empleados... A ver, ¿por qué me hace esto? Sí, el sistema este aún sí que es un poco mejorable. A ver si me acuerdo hoy de preguntar. Bueno, se puede hacer esto. Sí, mira. Bueno, nos entendemos. Esta y esta. Esta es una tabla, la clásica relación NM que se convierte en tabla, ¿no? Bien. Yo aquí tengo dos claves foráneas. Proyecto apunta al id de proyectos y empleado apunta al id de empleado. Esta es una anotación típica que suelo usar yo. La hemos visto. ¿Qué sucede entonces? Que cuando yo hago un join de estas tres tablas, solo hay una columna. Entre las tres tablas hay una columna que se llama proyecto. Entonces, no es ambigua. La puedo referenciar directamente. Es el contenido de esta columna. Es lo mismo que yo haga pproyecto que que haga proyecto. Sin embargo, no es lo mismo que haga pnombre que ponga nombre. Si hago esto, me va a dar error. Porque me va a decir que este nombre no sabe a qué se refiere. Porque podría ser de nombre, que la tengo aquí. Tengo dos columnas que se llaman igual. Tengo nombre aquí y tengo nombre aquí. Entonces, ahí necesito especificar a cuál pertenece cada una. ¿Fijo? ¿Sí? Normalmente es buena práctica que lo pongáis siempre. Una vez empezáis a combinar, poned siempre la alias y ya está. ¿Vale? ¿Seguro? Si no, la rehacemos o le damos unas vueltas, si quieres. Es que no te veo convencida. Vamos a hacer otro reparo. A ver, vamos a hacer... Vamos a... No pasa nada. Seguimos con el... Este repaso lo hacemos las veces que haga falta. Así se ve desde distintas perspectivas. Vamos a volver a hacerlo con esta NM. Vamos a hacerlo con las claves. Partimos de... Empezamos por un lado, por proyectos. From proyectos. P. Bien. De proyectos saco... Empezar... Voy a empezar sin alias. Saco su ID. Bien. Y no tengo clave foránea aquí. Entonces, yo aquí tengo los proyectos... Todos los proyectos que tengo. Estos son los IDs de proyectos. Tengo estos IDs. 10, 11, 12, 13, 30... Bueno. Bien. Ahora bien. Yo puedo hacer un join... Con proyectos empleados para relacionarlo con los empleados que tiene. ¿Vale? Vale. Aquí no tienen los proyectos con los empleados que tienen... O sea, no tienen los proyectos. No, con la tabla que los vincula. Ojo, estoy haciendo esta relación con esta. Aún no... Perdón. Esta con esta. Aún no he llegado a empleados. Yo, por ejemplo, ahora no puedo acceder a los nombres de los empleados. Pero sí puedo contarlos, por ejemplo. Vale. Entonces, yo aquí puedo vincular ese ID proyecto que saco de aquí... ¿No? Con proyecto. Porque estas claves no son ambiguas. Esto necesito long. P punto ID va a ser igual a PE punto proyecto. La clave foránea de la NM apunta, referencia, a la clave primaria de una de las entidades a los lados. Vale. Esta, esta, esto... Aquí estoy definiendo la interrelación entre estas dos entidades. Sí. Bien. Entonces, si yo hago ahora esto, esto va a ser un poco absurdo porque estoy duplicando claves. Esta es la clave foránea en una tabla, esta es la clave primaria en la otra. Y, lógicamente, son iguales. ¿Qué pasa? Ojo. Puede haber... Aquí hay dos cuestiones. Si hago... Si hago este join, estoy perdiendo. Estoy quedándome solo con los que cumplen esto. Que son los proyectos que están presentes en esta tabla. En la NM. No todos los proyectos tienen que tener empleados y entonces no estarían aquí presentes. Con el join los pierdo. Para tenerlos todos haría un left join. Y entonces, vemos que se añaden algunos proyectos que no tienen empleados. También podemos observar que algunos proyectos que sí tienen, ahora se han duplicado. ¿Por qué? Porque me salen tantas veces como empleados hay. Porque en esta tabla, ahora lo he combinado con esta tabla en la que también tengo el empleado. Si hago esto, ahora tengo... Vemos que ahora las filas ya no son iguales. Porque lo que me está diciendo es, el proyecto 10 tiene el empleado 1. El proyecto 10 tiene el empleado 10. Porque ahora es cogido de la tabla empleados. Aquí ya estaba cogiendo de la tabla empleados. ¿Qué pasa? Que esta es la clave foránea que apunta a esta. Entonces son siempre iguales porque se lo obligo a que sean aquí. ¿Seguro? ¿Vean? Vale. Sigo. Entonces. Lógicamente, no tiene sentido mostrar esto dos veces. Cuando estoy haciendo el left join y aquí esto tiene que ver con lo que explicaba de este proyecto. Esto aquí yo puedo usar proyecto. Fíjate que es esto, ¿no? Es la misma. Estoy simplificando lo de arriba. Y yo decía, aquí puedo usar proyecto porque tengo un inner join. Si tuviera un left join, ¿qué pasaría? Imagínate. Yo ahora elijo. Yo digo, esta columna es igual a esta. Solo voy a mostrar una de las dos. ¿Pero cuál de las dos? Claro. Si tengo un left join, tengo que darme con esta necesariamente. Con la primaria, no con la foránea. Porque si no, me van a salir nules. Que no tienen sentido ahí. No tiene sentido que yo me quede con un left join y ponga primero proyecto. Entonces tengo que eliminar esta. Y tengo que dejarlo así. Esto puede tener sentido. Tiene más sentido si pensamos en un group by y hago una cuenta de empleados. Hago un count empleado. A grupo. Group by id. Y ahora lo que tengo es cada proyecto con el número de empleados que trabaja en él. Y esto ya es una consulta razonable. ¿Qué pasa? Si yo hago un inner join, pierdo a los que tienen cero empleados. Que eran los que antes estaban a nul. Porque el left join había puesto todos los proyectos combinados con esta tabla solo en los casos en los que se cumple esto. Pero manteniendo los otros, poniendo las nuevas columnas a nul. Solo tengo estos. ¿Qué pasa? Que una vez tengo estos y tengo este join, ahora como el inner join sí que hace que tenga solo aquellos que cumplen estrictamente esto y pierdo los nules. Entonces, ahora me da lo mismo utilizar id que utilizar proyecto. El resultado va a ser el mismo. Ahora bien, es mejor práctica que utilicéis siempre la clave primaria para evitar problemas. Lo que pasa es que, ya que lo expliqué y tal, dejo la alternativa aquí para que la gente entienda esto. Y porque lo estoy explicando dos veces y así que se entienda bien. Pero como recomendación, mejor práctica. Mejor hacerlo así. Mejor la de arriba que la de abajo. Por buenos hábitos. Utilizar claves primarias siempre que se pueda. Mejor que claves foráneas. En previsión de que... Porque a lo mejor después cambias de opinión y te das cuenta de que al final lo que querías era un left join. Y la lías porque dejaste ahí un... Vale, y bien. Y ahora, si quisiese, además, si quito el count, vuelvo atrás. Tengo los proyectos vinculados con el empleado. Ojo, también hay... Ah, otra cosa. Aquí realmente, si yo estoy mostrando esto. No sé si también nos hemos dado cuenta. Incluso... Si yo quiero esto. Que es la vinculación de IDs de proyectos... Con el empleado. Solo en aquellos proyectos que tienen empleado. Esta consulta. Si solo quiero esta consulta. Esta consulta tiene sentido así. O se puede simplificar. Lo que pregunto. Más bien, lo que estoy abiertamente sugiriendo. Es que esta consulta es absurda. Esa consulta se puede simplificar a una tabla. Es que realmente estoy devolviendo la segunda tabla. El join no tiene sentido. Fijaos. Yo ahora mismo lo que tengo aquí es p.id y p.empleado. Bien. Pero con un inner join. Si tuviese un left join. Volvemos a lo de antes. Tendría proyectos a nul. En el resto tengo proyectos repetidos una vez por cada empleado que tiene. Esta es la estructura tal cual de la tabla NM. Si yo tengo un inner join. Estoy perdiendo los de nul. Sigo apelando a dos tablas. Sí. Pero es que esta columna es igual a esta. Por lo tanto puede ser sustituida por esta. Y entonces el select lo estoy haciendo a una única tabla. Con lo cual ya no necesito el join. Y lo puedo dejar en esto. Realmente la consulta de antes en la que estaba haciendo un join. Era una consulta tan sencilla como esta. Salvo que ahora ya no necesito alias. Claro, tampoco. Tengo la misma consulta. ¿Y qué consulta es? Básicamente pues es tal cual la consulta de esta. Es mirar esta tabla. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque volviendo atrás. Si yo estaba aquí normalmente cuando yo hago este join es porque quiero que algo como podría ser el nombre del proyecto. Aquí la cosa ya cambia. Yo muestro el nombre del proyecto y aquí esto sí que, esta información sí que no la tengo sustituible por algo que esté en PE. Entonces aquí sí necesito la tabla proyectos. Y necesito el join. Ahora tengo el líder de cada empleado con el nombre del proyecto en el que está. Bueno, y el líder a mayores, ¿qué podría quitarlo? Ahora tengo nombre de proyecto con el nombre de empleado. Perdón, con el líder de empleado. Y lo lógico que sería que también quisiera el nombre del empleado. Y entonces ¿qué necesito? Venirme aquí, no. Estoy con estas dos tablas. ¿Y dónde tengo el nombre de empleado? Aquí. Y entonces tengo que combinar con esta, a mayores. Entonces hago otro join con empleados. ¿Qué condición? Esto es lo de siempre. Entiendo que no, esto estoy tirando, si tenéis dudas con qué poner en los son, paradme para entenderlo bien. Pero creo que si se ha entendido aquí, por esto es importante también tener claro lo del primer trimestre. Pero esto es claro, entender qué es clave foránea y qué referencia a la clave primaria. Es siempre lo mismo. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo se relacionan estas dos? Empleado se relaciona con proyectos empleados. ¿Cómo? Pues lo típico. Esta es la clave foránea que viene de aquí. Pues entonces, proyectos empleados empleado tiene que ser igual a id de empleados. Entonces, proyecto empleado punto empleado igual a empleado punto id. Ya tengo lo combinado. Y ahora puedo añadir aquí empleado punto nombre. Si ejecuto esto, tengo la empleadora con su nombre. Si ahora quito la tabla intermedia, hago un select de las de los dos lados y utilizo esta solo para conectarla. O sea, para establecer la interrelación. Aquí tengo claramente el concepto de interrelación en M. ¿Por qué es una interrelación y no una entidad? Porque sirve para esto. Para juntar el nombre de cada proyecto con el nombre de cada empleado. La tabla, esta es simplemente la tabla intermedia que lo relaciona por ser muchos a muchos. Ejecuto esto y tengo cada nombre de proyecto con cada nombre de empleado. ¿Claro? Ok. Guay. Ha sido un repaso general interesante. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una variación que es una B de estas. Por cada proyecto tener su... Ah, me falta algo más a todo esto. Nombre del departamento. No. Vale. Por cada proyecto tener su clave y su nombre. Ah, vale. Aquí es... Aquí ya me dice por cada proyecto. No por cada proyecto que tenga al menos un empleado trabajando en él. Su clave y su nombre. Nombre del departamento que lo crea. Si lo hay. Y cantidad de empleados trabajando en el proyecto. Fijaos que es el mismo anunciado que el anterior. Pero, por un lado quitamos el que tenga al menos un empleado trabajando en él. Ya está explicado. En vez de un join, ahora sí que voy a necesitar un outer join. Y... Nombre del departamento. Si lo hay. Y además me indica que tengo que usar otro. Outer join también por el caso de que no lo hubiera. Vamos a... Lo voy a hacer. Partimos del que expliqué hace un momento. Y lo modificamos para arreglar esto. Entonces, primero. Me dice. Ya no son solo los proyectos que tengan empleados. Con lo cual necesito todos los proyectos. Left join aquí. Primer arreglo. Ahora mismo. Tengo lo mismo de antes. Pero ahora tengo todas las filas que tienen el número de empleados a cero. Bien. Todas tienen departamentos, parece. Todos los proyectos tienen algún departamento. Pero... Puede ser que un proyecto no tenga departamento asignado. Yo creo que esto lo teníamos a not null también. Pero bueno. Estoy específico. Entonces, no haría falta cambiarlo. Pero... Lo dicho. Si no fuese not null. ¿Qué quiero? Un left join aquí. Para... Un left join... Para tener todos los departamentos. ¿Vale? No cambia nada en este caso. Y... Pausa aquí a ver si se entiende esto. A ver si consigo explicarlo. Entonces... Entonces... Si tenemos... Eh... Vamos a empezar por el caso de arriba. Entonces... From... Si tengo... Empleados... Eh... Cojo todos los empleados. Hago un left join... Con sus departamentos. ¿Vale? Porque quiero sacar la información de los departamentos. Departamentos de... On... Empleado. Punto... Eh... Departamento. La clave foránea... De empleado. Referencia... A la clave primaria de departamento. De punto... Bien. Empezamos por ahí. Entonces... Yo tengo un empleado con su ID... Su nombre... Y ese empleado... Tiene un... Depart... Un nombre... Tiene un departamento. Voy a usar los nombres directamente. Si yo hago esto... Bien. Eh... Aquí me quedó... Esto... Punto... En nombre de nombre. ¿Vale? Me olvidamos de los oligas por ahora. Tengo... Cada empleado con el nombre del departamento en el que está. Incluido aquellos empleados que no tienen... Nombre. ¿No? Recordamos que para esto es el left join. Si pongo un inner perdería a este empleado 3 porque ya no cumple la condición. Ya no pertenece a ningún departamento. Entonces no aparece. Para que aparezcan todos los empleados que pertenezcan o no, pongo el left join. Y ahí el nombre aparece a nul. Si yo ahora... Vinculo... Quiero también el director. Hago... Un join... Y yo puedo asumir que todo departamento tiene director. Por ejemplo... Si nos creemos... Si eso sucediese... Relaciona esto con la tabla de directores. ¿Vale? Que como no existe... Porque son una interrelación entre las mismas... Pero para simplificar podríamos imaginar que estuviera ahí. Es la tabla empleados. ¿Vale? Pero la vamos a llamar... Es la tabla de directores. ¿Bajo qué condición? La condición es que un departamento tiene un director... Indicado en su clave foránea que referencia a un director de la tabla empleados. Que es el ID de ese director. La tabla de departamento tiene una clave foránea donde indica quién es el director. Bien. Esto lo podemos representar como que la tabla empleados está relacionada con la tabla departamentos... Que está relacionada a su vez con la tabla directores. Bien. Al hacer yo un left join aquí... Fijaos que tengo el resultado del primer left join aquí. Empleado 3 se va a relacionar con la tabla departamentos a nul. Porque no tiene un departamento. Ahora, cuando yo intento añadir aquí más columnas. Que son las columnas que están en directores. ¿Con qué lo voy a hacer? Con la relación de que departamento... El director del departamento... De este departamento... Su director tiene un determinado ID que se va a poner aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que este departamento no existe. Entonces no hay un director. Entonces nul no va a ser igual a ningún ID. Con lo cual, esta fila que tengo gracias al primer left join... La voy a perder con el segundo inner join. Por eso necesito arrastrarlo y poner otro left join aquí. Bien. Esto aquí aplica. Pero vamos a ver en qué caso no. Vamos a ver que este caso que acabamos de ver ahora, sin embargo, es distinto. Bueno, para probarla del todo... No, podemos hacerlo. Pero bueno, creo que se entendió. Director.nombre... Si yo hago esto con el inner join... El empleado 3 lo pierde. El empleado 3 parece que no tiene director. Tengo ahora 33. Sin embargo, hago un left join... Y... El nombre del director también aparece a nul porque la columna es nul. Porque el left join continúa con otro left join. Claro. Vamos a ver cómo esta que acabamos de hacer es distinta. Eh... ¿Cómo simplifico? Bueno, a ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer un select... De... Proyectos... Proyectos P... Todos los proyectos con... Eh... Su tabla de proyectos empleados. Eso, ¿no? Sí. Con su tabla de proyectos empleados. O sea, esta relación. ¿Vale? Los proyectos... Ya no vuelvo a explicarlo paso a paso, ¿no? Está claro. Proyectos... Está referenciado en esta tabla, pero no tienen por qué estar todos. Entonces, con el left join, pues tendría todos los proyectos. Proyecto.nombre... ¿Vale? Con... Proyecto E... Con el empleado. En este caso era un count. Vamos a hacer ya la... Bueno... No, vamos a olvidar la agrupación para no liarnos. Proyectoempleado.nombre. Y yo aquí tengo ahora todos los proyectos con todos los... Empleados que están en él. P... E... Nombre... No es P. Nombre. Es P. Empleado. Tengo todos los proyectos con todos los empleados. Entonces, cada proyecto se repite para los empleados que están en él. Pero luego también a mayores tengo aquellos proyectos sin ningún empleado a nul. Bien. Cuando yo quiero hacer ahora un join... Y mostrar además el departamento coordinador del proyecto, como hice aquí. Es que es la misma de antes, ¿no? Aquí podría pensar que aplica lo mismo que vimos hace un momento aquí. Y tengo que hacer un left join. Bien. Pero aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque esta relación es directamente entre proyectos y la nueva tabla. Fijaros que aquí proyectos se relaciona... Perdón, en esta. Empleados con departamentos. Y es departamentos la que se relaciona con empleados. Aquí no. Aquí la primera se relaciona con esta y también la primera con esta. Entonces, este left join no afecta al siguiente. Porque no es uno de estos nulos de empleado el que se vincula al departamento. No estoy buscando el departamento del empleado. Estoy buscando el departamento coordinador del proyecto. Entonces, lo que tengo es una estructura así. Proyecto con proyectos empleados. Y no tengo yo aquí ahora departamentos. No. Esta relación, esta interrelación no va así. Esta entidad viene de aquí. Ahora, un poquito de asciart. Hay un carácter mejor, pero no me sé ahora el código. Se entiende. Departamentos, no sé si... Ahora, ya que estamos. ¿Se entiende? Fijo. Bien. Si se entiende esto, vamos guay. Entonces, por eso en este caso no necesito el join. ¿Vale? Voy a dejar esto aquí y luego lo reviso y hago una... A ver si hago una reexplicacióncilla de esta... De esto. Porque ya que lo he metido ahora me parece interesante mantenerlo. Bien. Ok. Seguimos. Y... Y aquí tengo lo mismo con un ray join. Vale. Nada. ¿Encendemos alguna luz? ¿Creéis? Podemos encenderla de en medio. Que siempre la ponemos, como veis. Yo también voy a... De todas maneras, sí. Eh... Un momento. Ok. Bien. Ok. 213. Venga. Vamos a seguir. Para cada empleado, tener su nombre, el nombre de su director y la cantidad de proyectos en los que trabaja. Eh... Ok. Para cada empleado de primeras, entonces, pues parece que tenemos que hacer un empleados. Un front empleados. Y entonces de ahí ya sacamos el nombre. Y como siempre, el apellido y tal, podría... Aquí ya haría lo de... Me vengo para aquí y ya me copio esto entero. Eh... Esto en concreto. Vale. El concat de empleados. Entonces, de empleado saco su nombre. El nombre de su director y la cantidad de proyectos en que trabaja. Entonces, para el nombre del director, pues tendré que hacer un join con su departamento y de este con su director. Es lo que acabamos... Es... Ya no lo explico. Es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Dónde estamos? Empleados. Los empleados se relacionan con departamentos y los departamentos con empleados para su director. Aquí, la clave foránea departamento apunta a el número del departamento y a su vez el número de departamento tiene una clave foránea director que apunta a un empleado. Vale, ya lo hemos visto. Está explicado en las claves anteriores y acabo de repasarlo. Entonces, empleado. Como quiero todos los empleados, voy a hacer un left join para tener todos, tengan o no, departamento. Y lo relaciono con departamentos de... En la condición que ya que la tengo, la voy a coger aquí... Ya voy a coger aquí todo, venga. Para no andar... Bueno, en realidad tengo la solución debajo, pero bueno. Entonces, empleados con departamentos. De manera que la clave foránea... Perdón, bueno, sí. Que la clave foránea departamento del empleado apunte a la clave primaria número del departamento. Al identificador del departamento. Y a su vez, mantengo el left join otra vez con empleados, que aquí funciona como tabla de directores. De manera que esa es la interrelación de la dirección. La interrelación en la que un departamento tiene un director como clave foránea que referencia al ID de un empleado. Bien. Ahora ya tengo conectado hasta el director y puedo añadir aquí los datos de ese director. Voy a hacer este concat otra vez, pero ahora para... Ahora de dir... Dir... Director... Y ya que estamos, pongo esto en mayúscula también. Bien. Claro, hasta aquí. Guay. Y ahora, cantidad de proyectos en los que trabaja. Todo esto parece que es coherente hasta aquí, ¿no? Vamos a probar. Tenemos... Tenemos... No, por ahora aquí está como me sobra. Vale. Tengo cada empleado con su director. Ojo, algunos empleados no tienen director y están a nul, pero bueno, están todos. No hay que agrupar nada, en principio, por lo demás, así que todo correcto. Bien. Los empleados que no tienen director, ¿por qué motivo es? Los empleados que no tienen... Que tienen director a nul, es porque no tienen departamento. Solo por eso. Puede haber otro motivo. De nuevo, hay dos motivos, lo que estábamos viendo antes. Hay dos joins, hay dos motivos. Que el departamento no tenga director. Los dos motivos pueden llevar a ese nul. Fijaos que ahora mismo, en el resultado final, no estoy mostrando nada de la tabla de departamentos. Estoy directamente mostrando empleado con su director. El motivo... Los motivos por los que un empleado no tiene director puede ser porque se caiga ese nul. Aparezca en este left join, o sea, que el empleado no tenga departamento asignado. O en este left join, que el departamento no tenga director asignado. O sea, o que no se cumpla esto, o que no se cumpla esto. ¿Vale? Lógicamente, si nos vamos al diseño original, puede lo primero, empleado sin departamento, no podría pasar. Bueno, y ya no habría mayor problema. Necesitaríamos departamento sin director, sí. Entonces, la solución final realmente sería esta. Estamos siguiendo arrastrando el EPS. Voy a quitarlo ya. Si mantenemos el not nul original, bastaría con esto. Y el único motivo válido sería que el departamento no tuviese director. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Y cantidad de proyectos que trabaja? Pues hemos... Esto es combinar las... Ahora veis que son combinaciones a su vez de las consultas anteriores. Pues nada, seguimos. Y hacemos un join de ese empleado con proyectos empleados. Ojo, estamos vinculando con proyectos empleados directamente la primera tabla. Con lo cual, de nuevo, no hay que arrastrar ningún left join. Esto es independiente. Proyectos empleados. ¿Bajo qué condición? La que tenía por aquí. No. Esas de proyectos, no. Claro. En este caso es on. ¿Qué? Ese empleado, esa tabla original. El punto ID, la clave primaria del empleado, está siendo referenciada en la tabla proyectos empleados. Como clave foránea empleado. Bien. Hago esto. Y ahora yo tendría todo esto por cada uno de estos empleados, junto con el director, que ya me lo... Esto ya está resuelto, ¿no? Cada una de estas filas se repetiría por todos los proyectos en los que está desempleado. Ahora mismo tengo 41 filas. Ejecuto esto. Paso a... Ah, bueno, no. Claro. Pero he hecho un inner join, con lo cual voy a perder aquellos que no estén presentes en esta tabla. Lógicamente tengo que volver a hacer otro left join. Pero este no es porque se arrastre en ningún sitio. Este es por sí solo, por la relación entre empleados y proyectos. Así tengo todos los proyectos y se duplican aquellos que están... Perdón, todos los empleados y aparecen varias veces aquellos que están en varios proyectos. Por ejemplo, este. Que vemos que la fila se duplica. Empleado y director están dos veces. Me faltaría... Claro. Esto no tiene sentido mostrarlo así, ¿no? Hago el left join por algo. Podría mostrar... Es la clave de ese proyecto en el que está para que veamos que son filas distintas. Que esa duplicación responde a algo. Vale. Ahí no. Lo que he hecho. Ah, faltaba una coma ahí. Vale. Así. Añado el proyecto. Y ahora tengo todos los que están a nul, ¿vale? Pero los que se duplican, por ejemplo, este se duplica por motivo justificado. Porque el empleado uno está en dos proyectos. El director sigue siendo el mismo. El director depende del empleado. No tiene... Es independiente a la nueva selección. ¿Qué pasa? Ahora lo que quiero es estas filas, todas, agruparlas porque son del mismo empleado y contar estos proyectos. Entonces, meto el group by. Agrupo por empleado.id. Y estos proyectos los cuento. Y entonces ya tengo los proyectos de cada empleado y el director. Tengo cada empleado con su director y el número de proyectos. Vale. Como el director a nul, pues puede quedar nul. Si quisiera, también podría hacer aquí, por recordar, un coalesce de... O muestro el director, o si no, pues pongo algo tipo... No tiene. Por ejemplo, que se me ocurre ahora. Para que quede más bonito, más visual. Salvo que me metí una coma aquí que no te pinta nada. Eso sería un paréntesis. No. Sí que sería una coma. Me falta el cierre del paréntesis. Este es el segundo parámetro del cual este creo que sería así. Ahí estamos. Entonces estos son los que no tienen director. Y vemos que la solución que tengo aquí, más o menos, debe ser parecida. Pues sí. Salvo que el primer left join lo mantuve. Aquí pongo en comentarios las dos relaciones para que quede clara la diferencia entre la 1N de departamento del empleado y la de director, que es la 1N. Es verdad que este left join lo he dicho. No haría falta. Pero bueno. Tampoco sobre. Bien. Alright. Seguimos. Venga. Ahora, otra variación. Como la anterior, pero solo para los proyectos que aún no han terminado. Vamos a seguir haciéndola por partes. Copio la anterior, que ya la tenemos. Copio la anterior, que ya la tenemos. Tengo esto. Ah, por cierto. También la cuenta de proyectos aquí. Director, nombre. Bueno, la verdad es que... Un momento. Estaba mejor la que hice yo en cuanto a los alias. Voy a dejar esta versión. O alesceas director. Voy a poner el left join. Lo voy a dejar sin él. Venga. Voy a añadir estos comentarios. Unificar aquí. Y decía, aquí también, como está en las... En las funciones de totalización, tiene sentido también meter un alias. Para decirle, pues oye, esto es el número de proyectos. Y así, pues, nos queda el resultado más bonito. El empleado con su director y el número de proyectos que tiene. ¿Vale? Bien. Entonces, como la anterior, pero tal. Pues, voy a copiar esto. Y nos dicen. Para proyectos que aún no han terminado. ¿Cómo sé qué proyectos aún no han terminado? Pues en la tabla proyectos tengo una fecha fin. Entonces, parece razonable, ¿no? Que los proyectos que aún no han terminado, que sean los que tienen la fecha fin o superior a la actual o a nul. Depende de cómo se haya diseñado. Puede ser una cosa u otra. Podemos tenerlo claro porque nos lo han dicho en las especificaciones o porque esto sea not null. En este caso vemos que es nulable. O sea, que puede ser null. Con lo cual debería contemplar esa opción. Pero, oye, nadie me dice que también no puede ser que un proyecto le ponga una fecha de fin por adelantado. Porque sé que va a tener una fecha de fin, un deadline, que sea posterior. Y ese proyecto está en activo. Entonces, tengo que comprobar las dos cosas. Si quiero ser riguroso. Entonces, ¿qué hago? Pues parto de lo que tengo. Este group by back in. Este left join puede ir ahí. Y aquí antes de agrupar puedo meter una condición en un word. ¿Qué condición puedo meter? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ojo, pero la tabla proyectos no estoy accediendo a ella todavía. Necesito otro join para poder acceder a la tabla proyectos. Estoy en proyectos empleado. Ojo con confundirse con eso. Hay que entender el sentido de la tabla. Aquí tengo una fecha baja. Esta es la fecha en la que el empleado se da de baja del proyecto. Pero el proyecto sigue hasta su fecha de fin. Necesito esta tabla. Y esta tabla no la tengo ahora mismo. ¿Cómo combino con esta tabla? Pues añado otro join. ¿Vale? Aquí sí que arrastro el left join porque esto se va a relacionar a través de esta, que es la NM, con proyectos, con proyectos P, donde proyecto empleado punto proyecto igual a proyecto punto id. De nuevo, la clave foránea de aquí, que referencia a proyectos, a la clave primaria de proyecto. ¿Vale? Y ahora ya tengo proyectos y ya puedo meter una condición, que sea que proyectos punto fecha fin, que aún no han terminado, is null, puede ser porque sea null, or proyecto punto fecha fin, es mayor que curdate, la fecha actual. Aquí puede ser curdate o puede ser now, creo que todas funcionan. Pues ya se me ha vuelto a olvidar, vamos a ver cómo era esto. Pues esto, el cambio a un... Podemos ver aquí, sí, sí, claro, efectivamente. Now te devuelven en timestamp, pero cuidado porque también hay current timestamp, que podríamos ver también, now versus current timestamp, y veis que también es otra pregunta habitual. Y también hay sysdate, es que esto es una movida. Aquí hay un montón de... 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 de funciones para estas cosas. Ah, vale, y te dice que no hay diferencia. Como punto de partida está bien. Vale. En algunos casos son alias, es como curdate, que es una simplificación de current date. En este caso... Vale, now es por tradición de Postgres. Vale. Y luego ya... Empieza por lo sencillo, que es que no hay diferencia. Y luego... Pero no hay diferencia, pero aún así te suelta una chapa importante. Vale, porque ya depende de lo friki que quieras ser. No nos vamos a parar de leerla. Pero bueno. Bueno, entonces ya... Oye, esto queda... Lo importante es que sepáis que siempre hay más detalles y hay la documentación para el día que ya trabajas con algo en concreto que tenga mucha exigencia el trabajo de fechas, pues te paras. No... Ya es muy avanzado para... No se cede el curso. Vamos allá. Entonces, en principio, pues mejor... Ese es el motivo. Ahora ya me he acordado de por qué suelo priorizar current date. ¿Por qué? Pues oye, supongo que será más rápida. Si no se preocupa la hora, pues ahorrará tiempo. Será más eficiente. Ok. Pues ya estaría. Ya estamos haciendo unas consultas con bastante enjundia. No fue tan difícil. Bien. A ver. Entonces, ¿qué es lo mismo que tengo aquí? Me parece. Esto lo resta al revés. Comprobaramos proyectos activos. Aquí está. Vale. Le voy a poner el comentario. Pero la voy a dejar... Esto así. Y... El count proyecto. Bueno. Y os acordáis de esto, ¿no? Número de proyectos. Si es la... Si... Los alias pueden estar entre comillas. Si queréis meterle espacios. ¿No? Cuando es para la última visualización y no para una subordinada. Para que quede más bonito, se puede hacer así. Puedo poner esto aquí. Aquí. Y tengo el número de proyectos con su tilde y todo. Muy bien. Para cada supervisor obtener cosas. Vamos a empezar por, primero, tener... Recordar cómo se sacaba la lista de supervisores, ¿no? ¿Cómo sabemos quiénes son supervisores? Recordamos. Lo de siempre. Si tenéis dudas, si eso es una tabla nueva, hay que entender el diseño. Recordad que en el examen va a ser una tabla, una base de datos distinta. ¿Vale? Y vais a tener que entender esto y saber dónde buscar las cosas. Entonces. Supervisores. El supervisor es la reflexiva esta de empleados, como recordamos. Supervisor es una clave foránea que apunta a la propia tabla. Referencia a la clave primaria de empleado. ¿Bien? Entonces. Para saber quiénes son supervisores, hacíamos... Veíamos la tabla, la columna supervisor, no de empleados. Como punto de partida. Con esto. Ya podíamos saber las claves de los supervisores. Pero claro. Aquí primero salen varios nules, que son justo los que no son supervisores. Entonces. Y. Y además van a salir duplicados aquellos que supervisan a varios. Como solucionamos esto. Podríamos hacerlo con un distinct. Distinct. Siempre se me cuelan. Distinct supervisor. Y un where supervisor is not null. Y con esta. Esta sería la consulta. Que está explicada ya en las de una tabla. Ya lo vimos de. Este es el listado de claves de supervisores. Bien. Con esto tenemos las claves de supervisores. Vamos a razonarla de una manera distinta. Que estamos muy con los joins. Podéis hacerlo como lo estamos haciendo. Que es más conservador. Se supone que es lo mejor y lo más eficiente. Pero. Yo también. Esto puede ser más fácil. O a mí me era más fácil en tiempos cuando no controlaba tanto. Puedo. Eso. Subdividir proyectos. ¿No? Entonces. Con. Claves supervisor as. Se me ocurre. Estas son las claves de supervisor. Y ahora veo que acabo con ellas. Puedo sacar. Me pide el nombre de ese supervisor. Pero el nombre va a estar en la tabla empleados. From empleados. Que va a ser la tabla de supervisores. De aquí puedo sacar. Sub punto. Nombre. Etcétera. Etcétera. Aquí sería lo de siempre. El concatenar. ¿No? Del empleado. Los datos del empleado. Nombre y tal. Pero con. El supervisor. Bien. Pero claro. Aquí estaría sacando de todos los empleados. Para que sean supervisores. Por ejemplo. Where. Eh. Id. Que es supervisor id. Vamos. En este caso no hay duda. El alias no hace falta. Porque estoy con una única tabla. Está entre. Select. Asterisco. From. Clave supervisor. Esta tabla que generé aquí. Pues compruebo que. De la tabla empleados. Me quedo con aquellos id que sean alguno de estos. Por ejemplo. Es una forma de hacerlo. Y el nombre del director. Y la cantidad de proyectos. Pues eso sí que lo ha. Es lo mismo que tenía antes. Lo he explicado ya. Proyectos. Empleados. Empleados. Eh. Desde aquí. Entonces a estos supervisores. Le hago estos joins. Para sacar. Lo que me falta. Tengo. El empleado. Eh. Y me pide su director. Que está en la tabla. Director es esta. Bueno. De nuevo. También voy a copiar eso. Aunque en este caso. El left join. Tiene sentido. Eh. Sí. Porque hay supervisores. Puede haber supervisores sin director. Por lo mismo mantengo esto. Y la cantidad de proyectos. También. Que también. Esto es idéntico. Es otra modificación de lo anterior. Lo único que cambia. Lo único que cambia. Es eso que añadimos. Vamos a ver si esto está bien. Eh. Alguna tontería aquí. Será. Esto lleva una coma. No. Vale. Era. Esto era porque no estaban juntas. Y. Eh. Y ahora me da otro error en. E. Y de. Aquí. Esto es porque es de supervisores. Es con sub ahora. El alias que le he puesto. Y. Eh. Departamento. Lo mismo con departamento. También es sub. Ahí estamos. Eh. Para cada super. No. Para cada supervisor hay algo mal aquí. Vamos a ver. Esto es para todos los supervisores. Aquí ha agrupado de más. Ah. El group by. Me falta. Sigo necesitando el group by para agrupar. Eh. Para hacer este count. Claro. Entonces meto el web. Y me falta el group by. Que expliqué antes. Que también es sub. El número de proyectos. El director de cada empleado. De los empleados que son supervisores. Para confirmar. Puedo. Meter también el id. De. Sub. Punto id. Confirmar que son los mismos aquí. Sobre todo la gran problemática. No. Que no he perdido ninguno por el camino. Tengo 15. Eh. Id es aquí. Y cuando hacía el distinct. Select. Distinct. Eh. Supervisor. Prom. Empleados. Where. Supervisor. Is not null. Bueno. Si la tengo aquí. Estoy tonto. 16. Y aquí eran. Ya no me acuerdo. 15. Hmm. ¿Por qué es esto? Me falta el 3. Que casualmente es el que no tenía departamentos. Por este join. El left join de aquí. Que estos. Nos acordamos que. Lo de hand join. Porque. Ese. Normalmente. Todo empleado tiene que tener departamento. ¿Vale? Vemos la diferencia que es por eso. Con el left join. Lo solucionaríamos. Y ahí está. El 3 que me falta. Fijaos que. El 5 si me sale con no tiene. Recordamos que era porque. Lo que había explicado de que. Puede no tener director por distintos motivos. ¿Vale? El primero es el que. No tendría por qué. Por qué ser. Entonces normalmente esto. Si ejecutamos el script de nuevo. Si que va a dar lo mismo. Esta sería una posible solución. ¿Vale? Con el width. Por si lo queréis pensar de otra manera. Otra. Aquí lo tengo. Con otro. Bueno. Realmente. From. From. De hecho esta la tengo de varias maneras. Esta está de varias. Aquí. En vez de meterla en el where. Metemos la de supervisores ya filtrada. Solo. Supervisores. Solo son los presentes. Sago un inner join. Saco los supervisores. Dentro del from. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerla. He añadido una manera más todavía. Vale. Realmente lo importante es para cada supervisor. Su nombre. Porque el resto. Es copiar de antes. Vamos a hacerlo de single width. Entonces. Vamos a volver a partir de esto. Y razonarlo de otra manera. En vez de meterlo en un width. Aquí tengo los supervisores. Y quiero su nombre. Bien. Lo que se me ocurre aquí. Sería. Empleados. Un join con supervisores. Este es otro caso. De que aquí si queremos un inner join. Aquí no hay duda. ¿No? Porque no va a haber. No hay ningún caso. No va a haber. Supervisores sin empleado. Todos los supervisores ya son empleados. Persona reflexiva. Si hay empleados sin supervisores. Pero no me interesan. En este caso. Supervisores. On. Sí, sí. Claro. Correcto. Eso fue un despiste. Es empleado sub. Donde. En. Punto. Supervisor. El supervisor del empleado. Es la clave foránea. Que. Referencia. A la clave primaria. De la misma tabla. Pero en este caso. Actuando. Otra vez. Llamamos dos veces. Para poder. Posicionar una. A la derecha. A la otra. Entonces. Sub. Punto. E. Y. Bien. Ahora bien. Ya no quiero. El. Disting. Supervisor. Ahora lo que quiero es. De esos supervisores. Mostrar el nombre. Lo que pasa es que el Disting. Sigue teniendo relevancia. Porque. El Disting. Sigue siendo. Falta. Porque si no. Me va a salir el supervisor. Que los de varios empleados. Varias veces. Disting. Subnombre. Vale. Disting. De esto. Sería. Que aquí no sé si habría que meterlo dentro. El Disting. Aquí por ejemplo. Ya hay que. Pararse un ratito. Con esas cosillas. Podríamos hacer esto. Pero esto. Me parece que. Por el concat igual falla. Igual hay que hacer un Disting dentro. Sí. No estoy seguro. O igual aquí hay que meter una subordinada. Para poder hacer la concatenación. Por ejemplo. ¿Veis? Aquí ya si quiero hacer eso. Si quiero hacer esto. El Disting ya no me vale. Tendría que. Y por eso aquí de hecho. Hago la subordinada otra vez. Vamos por partes. Voy a esperar. Voy a sacar. Nombre y apellido. De primeras. Y luego ya le damos formato. Pero se entiende la problemática. ¿No? Se entienden los pasos. Vamos muy pasito. Vamos pasito a pasito. Sin miedo. Ok. Entonces. Nombre. Apellidos. Vale. El as empleado ya lo pondré. Porque es para la concatenación. Para cada supervisor tener su nombre. Incluyo yo el apellido. Y luego nos van a faltar las otras cosas. Vale. De primero. Sería esto. Y en esto sí que puedo poner un Disting. Para tenerlo una sola vez. Si tengo esto. Columna supervisor. Ah. Anda. Columna supervisor. Ah claro. Columna supervisor es ambigua. Porque está. Porque empleado es la misma tabla. Y también puede haber un supervisor del supervisor. Entonces tengo que especificar que me refiero a E.supervisor. Vale. Al primer supervisor. Ejecuto esto. Vale. Y ahora tengo ya nombre y apellido de todos los supervisores. Una sola vez. Si yo quiero concatenar esto. Podría simplemente hacer una subordinada aquí. De nuevo puedo hacer el width. También. Con más. Es otra fase. Puedo subordinar o voy a seguir con el width. Supervisores. Yo esto probablemente tiraría por aquí. Primero genero la tabla de supervisores realmente. Tengo la tabla de supervisores aquí. Y ahora hago con ella lo que quiera. Si necesito algún otro dato lo meto ahí. Pero bueno. En principio tengo aquí tabla de supervisores. Y ahora con esa tabla de supervisores. Si que puedo hacer un select. Por cierto aquí sería supervisor también. Están empleados. Estaba aquí. Entonces. As supervisor. Concateno esto. From. Supervisores. Entonces. No he hecho ni necesitaría los alias. Y con esto tendría concatenado. Pero venga. Vamos a añadirle el resto de cosas. Entonces. De nuevo. El join con departamento. Y toda la pesca. Hasta aquí. Pero sin el where. Con esto. Pero el where. No nos haría falta. Porque el where ya lo tengo. Ahora ya lo he incluido. Ya ese control. Ya lo tengo en supervisores directamente. El de. Que ya estoy trabajando. Solo con la tabla de supervisores. Supervisores. Sub. Vamos a ver si el resultado es el mismo. Me sigue fallando algo. Supervisor. Ah. Me va a hacer falta el id para agrupar. Puedo agrupar por el nombre. Pero bueno. Es peligroso. No. El nombre puede. Nombre y apellidos. Pueden ser los mismos para dos personas. Entonces. Devolveré. Aquí. Sub. Id. Y entonces. La subordinada ya lo devuelve. La subordinada está en el from. Aquí lo que tenéis que pensar es que. Esta tabla después del width ya la tenéis. Y ahora todo este bloque es caja negra. Ya sabes que es esta tabla. Es como si existiera. Si tenéis dudas. También se puede. Bueno. Vamos a comprar primero que funciona. Y aprovechamos. Primero. Subdepartamento. Y me hace falta también el departamento del sub. Del. Del. Bueno. Del supervisor. Para poder sacar de ahí su director. Vale. Ahora sí. Aquí tengo los datos de los supervisores. Que cumplen esto. Y le puedo añadir al select. Lo que me faltaba. A supervisor ya está. Pues esto. Bien. Bien. Esto de aquí. Un momento. Una cosa que me genera curiosidad aquí. Ah sí. Vale. Vale. Tengo 15. Le añado esto. Sigo con 15. Con sus datos y sus números de proyectos. Que es lo mismo. Que devolví a esta. ¿No? Sí. Correcto. Son iguales. Vale. Dos soluciones válidas. De lo mismo. Plantadas de manera distinta. Esta por ejemplo es una muy buena consulta. Lo he dicho. Para intentar darle vueltas. Hacerlas de todas las maneras que se os ocurra. Aquí tenéis varias. Decía. Iba a decir algo aquí con esto. Que dije hace un momento que iba a hacer. Vale. Para recordar también. Es muy habitual que se trabaje con vistas. Recordamos. El WID es como las vistas. Yo podría tener una tabla supervisores. Porque como habitualmente hago consultas sobre supervisores. Puedo crear una vista. View. Supervisores. De hecho no sé si es así. No sé si lleva LAS. Ya no me acuerdo. Creo que no. Sí. Es así. Fijaos que no hay mucha diferencia. Y ahora este SELECT va a funcionar por sí solo. Fijaos que aquí hay un punto y coma. Ya no estoy usando un WID. Ahora la consulta me queda simplificada esta. Está en dos pasos. Y aquí tengo los 15 otra vez. Lo mismo del WID. Pero ahora está en una consulta almacenada. En una vista. Claro. Dudas hasta aquí. Vamos a ver. El listing. Si no lo pongo aquí. Si no lo pongo aquí. En esta. Vamos a ver. Un momento. Esta parte. Pongo el listing porque recuerda que estoy sacando. Aunque esto es una clave primaria. La estoy sacando de supervisor que viene del JOIN con empleados. Y el mismo supervisor lo puede ser de varios empleados. Entonces. Yo en la total tengo 15. Aquí me salen 16. Si lo quito el listing me van a salir más de 16. Porque algunos supervisores están en varios sitios. 35. El listing ya tendría. Incluso aunque el resultado final sea correcto. Ya el listing tendría sentido solo para simplificar las futuras operaciones. Quitando aquí filas duplicadas. Porque fíjate que esta es la misma fila. Y voy a usar una tabla con filas duplicadas. Entonces. Ya solo por eso. El listing es útil. Pero yo creo que de todas maneras te cambia. Si creo esta vista. Vaya. Tengo que hacer un. Lo de siempre. Drop. View. If. Exist. Supervisores. Vale. Porque como ya está creada. Esto es como las tablas. La elimino. La creo de nuevo. Y ahora ejecutamos esto. No. Tiene más 15. Sí. Deja de pensar un momento. Sí. Entiendo que es solo por la duplicación. Sí. Simplificas. Es mejor ponerla. Porque si no. Luego va a tener que. Bueno. Sí. Es más eficiencia. Sí. Es por eficiencia. Porque. Creo que sí. Había otra. En la que no. En la que había una problemática. Pero igual no era esta. Sí. El resultado es el mismo. Las que están duplicadas. Da igual. Supervisores. Al hacer el join. A ver. Al hacer el join. Seguirían duplicadas. No sé. Vamos a ver. En qué fase. Cambia. Si yo. Es porque agrupo. Cuidado. En este caso. Sí porque agrupo. Pero si no agrupo. No. Es peligroso. Hacerlo sin el disting aquí. Espera. Vamos a probarlo en el width. Yo creo que. En alguna de estas opciones. En alguna de las soluciones. Que hay varias. Vamos a ver las otras. Pero en alguna si quitabas el disting. La liabas. Aquí no. Sigue dando lo mismo. El problema sería. Si yo me salto a la última parte. Si yo no muestro los. Mantengo esto. Que me da igual. O no. Proyectos empleados. Fuera. Y esto fuera. La parte de proyectos empleados. Me quedo en director. Vale. Si me quedo en director. Tendría esto. Y aquí hay supervisores. Aquí los supervisores me salen duplicados. El motivo por el que el disting. No te hace falta. Es porque total. Agrupo al final. Pero si no te estuviera pidiendo los proyectos. Sí que haría falta. Porque si no estás. Duplicando aquí. Y si meto aquí el disting. Un poquito otra vez. Joder. Disting. Disting. Juro que algún día. Aprenderé a escribirlo bien a la primera. Aquí sí que me sale bien. Vale. El tema es que. O sea. Si es necesario. Lo que pasa es que. Claro. Al agrupar de todas maneras. Estamos parcheando. Pero cuidado con eso. Porque. En este caso. No. No, no, no. No. Creo que. El count no da lo mismo. Espera. Estábamos fijando. Solo en que da 15 filas. Pero. Aquí me falta la coma. Sí son 15 filas. Pero mira los proyectos. Aquí tengo 4 proyectos. Para el empleado 1. Si yo quito el listing. Me van a salir más. Ahí tengo 1 con 16 ya. No son los proyectos reales aquí. Porque. Como previamente. Se han duplicado filas. El count cuenta número de filas. Y tú has metido filas duplicadas. Antes de unir con proyectos. Entonces no te está dando el número real de proyectos. Si no metes el distinct. Vale. Yo estoy diciendo el distinct en los proyectos. En los proyectos. Yo no lo hago. No lo haré. Claro. A ver. Es que depende de cómo lo hagas. Vale. Pero en este caso. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es una tabla. Esta es una consulta. A ver. Estas. Ya estamos en las consultas de 10. Vale. Estas ya son consultas de las. Habrá una de estas para el 10. Pero esta ya tiene. Ya tiene telita. Están siendo entendibles. Porque venimos arrastrando todas las anteriores. Pero evidentemente. Si te enfrentas con esta así del tirón. Lleva un tiempo. Y aquí ya. Esto que estamos ahora hilando. Este tema del distinct. Ya muestra que lo estamos. Que se está entendiendo bien. Porque esto ya es complicado. Según como la hagas. Eso puede o no tener. Pero date. Pero se entiende el problema en este caso. Sí. Sí. Esos duplicados que vimos antes. Generan que este número de proyectos no es real. Aquí hay más proyectos de los que realmente hay. Y eso lo solucionas con ese distinct. Esto sí. Tiene más sentido. Lo dejamos aquí. Quedan aquí estas otras. Si queréis. Bueno. Le podéis echar un ojo. Y a partir de aquí. La verdad. Bueno. Esta es intelecta. La sencilla. Y es viernes. Bueno. Dará tiempo a revisar la siguiente semana. Las que queden. Alguna cosilla más. Venga. Queda ahí. La semana. La semana que nos queda de clase. La que viene dentro de dos vamos. Bueno. La que viene también haré. También avanzaré. Con. Gracias. Gracias.